Hola, gracias por entrar a este video, estoy muy contento que estés aquí, bienvenido o bienvenida. Mi nombre es Eduardo, en esta ocasión en Ve Cómo Hacerlo, te voy a explicar cómo grabar pantalla y audio interno en Android con los diferentes métodos a continuación. Cómo grabar pantalla y audio interno en CRDroid. Si utilizas CRDroid con Android 9, sabrás que es una ROM personalizada que aumenta las opciones del sistema. Dicha versión de Android ya incorpora un grabador de audio interno y pantalla en la interfaz. Abre la grabadora que encuentras en la interfaz de CRDroid. Ahora en la aplicación, elige el engranaje para ir a los ajustes. Ahí dentro pulsa en fuente de audio y elige audio del sistema. Por último, retrocede y pulsa en grabar y grabar otra vez. Cómo grabar pantalla y audio interno en Android 10. Si tienes Android 10, tienes que instalar una aplicación porque no se puede grabar la pantalla con sonido interno, ya que el grabador que viene incorporado en Android 10 solamente permite grabar lo externo. Descarga e instala un grabador de pantalla desde Play Store. Ahora lo que harás es abrir la aplicación y conceder los permisos. Ya dentro, ve a ajustes en grabar audio y elige el audio interno. Una vez configurado la aplicación, retrocede y pulsa en grabar. Puede grabar pantalla y audio interno en Android 11. Con Android 11 puedes grabar el audio interno y pantalla al mismo tiempo y lo mejor es que con esa versión no se requiere la utilización de aplicaciones, ya que viene la opción en el sistema incorporada. Desliza la barra superior de Android 11 de notificaciones. Hecho eso, ubica y selecciona la opción de grabar pantalla. Ya en la interfaz de grabación, Android pulsa en grabar audio. Por último, elige el audio del dispositivo y dale en Iniciar. Eso sería todo en cuanto a cómo grabar la pantalla y el audio interno desde Android. Si fue de ayuda este video, suscríbete, comenta y deja tu me gusta. Adiós.